Un saldo de seis personas muertas es lo que ha dejado el paso de un tornado en Clarksville, en Tennessee. El temporal ha dejado estructuras y casas muy dañadas, árboles caídos y cortes de energía generalizados a su paso. El fuerte tornado ha azotado a diferentes puntos del estado de Tennessee. Al menos seis personas han muerto este sábado después de que fuertes tornados azotaran diferentes puntos del estado de Tennessee en Estados Unidos. En concreto, dos adultos y un niño han muerto en el condado de Montgomery y 23 personas han resultado heridas. A su vez, otras tres personas han fallecido en la ciudad de Nashville. Se han reportado múltiples tornados de larga trayectoria en el noroeste de Tennessee a lo largo de todo el sábado por la tarde. Asimismo, se han registrado daños extensos en la ciudad de Clarksville, ubicada a unos 77 kilómetros al noroeste de Nashville. La policía ha instado a la población a mantenerse alejada de las carreteras mientras los equipos respondían a múltiples ubicaciones en el área norte de Clarksville. Sin embargo, han anunciado que en esta localidad no tienen víctimas confirmadas ni personas desaparecidas por el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!